Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre tenemos una gran invitada que voy a pasar a presentar inmediatamente. Ella es Macarena Ripamonti Serrano, es militante de Revolución Democrática y acaba de ser electa como alcaldesa de Viña del Mar, cargo al que accedió con el 38,5% de los votos en las pasadas elecciones. Allí derrotó a la bandera de Chile Vamos, Andrea Molina, entre otros varios candidatos. Nació el 11 de julio de 1991, tiene 29 años y será la alcaldesa más joven en llegar al municipio costero. Estudió en la Escuela República del Ecuador en Viña del Mar para luego dedicarse a las ciencias jurídicas en la Universidad de Viña del Mar. Actualmente cursa un magíster en filosofía en la Universidad de Valparaíso. Ha sido asesora técnica parlamentaria en diferentes proyectos de ley relacionados con presupuesto y justicia militar y además ha ejercido como investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso. Dentro de sus principales propuestas para la Ciudad Jardín está un plan de 100 días con ejes motores, el énfasis en la transparencia y los cuidados financieros, además de la creación de la Oficina de Diversidad Sexual, propuestas en las que esperamos que podamos ahondar en esta conversación. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias, Karen, por la presentación y a ustedes por este espacio. Muy agradecida por estar acá con ustedes. Y la idea es precisamente poder conversar, aunque el ratito siempre es corto, pero poder conversar de todos estos proyectos, todas estas propuestas, pero también de cómo llegas tú a este municipio. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, Viña del Mar es una comuna que hace ya muchos años es liderada por una mujer. Hoy día tú has sido electa, lo que se suma también a la gran cantidad de mujeres electas para la Convención Constitucional y a otros municipios también. Sin embargo, Chile sigue siendo un país muy desigual en materia de género, con diferencias salariales, poca llegada de mujeres a cargos de responsabilidad, e incluso una pandemia que ha azotado mucho más en términos laborales a las mujeres que a los hombres. ¿Qué falta a tu juicio para avanzar en materia de género en Chile? ¿Y qué proyecciones haces también para las elecciones de noviembre, donde, al menos en las parlamentarias, la ley de cuotas se aplica solamente a las candidaturas y no a las personas electas? ¿Por dónde se parte? Primero por el reconocimiento. Hay que reconocernos en la posición, digamos, a salvo, es la que nos tocó nacer. Cuando nos tocó ser mujer y entendemos que no da lo mismo, que probablemente tenga menos oportunidad o que probablemente mi sueldo sea diferenciado por realizar el mismo trabajo solo por el hecho de ser mujer, hay que reconocernos. Y en ese sentido, tener prácticas que apunten a iluminar estos espacios de desigualdad. El año, no recuerdo bien, pero para las elecciones del 2016, las parlamentarias, hubo una modificación en la ley de cuotas, pero era estrictamente nominal. Era un 60-40, pero todos supusieron que había que llevar un 40% de mujeres. El hecho de tener una constitución escrita de forma paritaria creo que es un avance sin duda de rango mundial, digamos, algo que no ha sucedido en el resto de los otros países. Somos pioneras en hacerlo. Margarina, ¿sientes algún tipo de presión al tomar un cargo, hacerte cargo del municipio, de este municipio que estuvo ocupado anteriormente por 17 años, por la misma persona y por el mismo conglomerado político? ¿Y qué esperas demostrar, tanto como mujer como como militante del Frente Amplio? O sea, ¿cuánto se ha aprendido, por ejemplo, de la gestión de Jorge Char en Valparaíso, que ha sido como pionero respecto del Frente Amplio instalado en el gobierno local, etcétera? Va a ser un momento a fuego en la historia de nuestro país, por el tipo de cambios políticos que estamos viviendo. Entonces creo que ese es el sentido de responsabilidad más urgente. Como damos cuenta de la gran expectativa que hoy día tiene la sociedad chilena que ha dado un voto de confianza respecto de tener nada más y nada menos que una nueva constitución, que es votar por personas que han representado un discurso, una idea, una práctica, que tiene que ver con principios como la participación ciudadana al trans a la democracia en términos paritarios, a propósito de lo que hablábamos enseguida, el valor de la naturaleza como impacto en nuestra vida. En nuestro caso, que somos un municipio muy feminista, porque nuestra teoría, nuestra apuesta política valórica es la teoría de los cuidados, de cómo somos un municipio de cuidado, entonces eminentemente feminista. Lo que queremos demostrar es que podemos ser más solidarias, podemos trabajar bajo lógica asociativa, que podemos bajarle la cuota luego a la política, que la política puede ser un espacio público en donde puedan participar todas y todos y entender que la sociedad es plural y que aquí van a estar todas bienvenidas más allá y no ocuparlo como un espacio político de crecimiento personal, que me parece que eso es un rasgo muy generalizado de la política y que hoy día venimos siendo un proyecto. Yo siempre me gusta decirlo, creo que el sello es que hoy represento mucho más de lo que soy como persona. No soy solo una alcaldesa, sino que hay un proyecto muy concreto. Tú mencionabas el tema de las expectativas y ese es un tema súper relevante hoy día en nuestro país, es un tema que ha sido un fantasma para Sebastián Piñera, por ejemplo, durante todo su gobierno. Las altas expectativas que después en realidad no eran tanto y era más chiquitito y con letra chica y eso genera mucha frustración y mucha molestia. ¿Cómo se manejan esas expectativas? Porque obviamente al elegirte la ciudadanía tiene ciertas expectativas sobre las cuales no siempre se pueden manejar, digamos, pero ¿cómo se moderan esas expectativas de manera de que después no haya frustración? Claro, aquí no hay receta mágica, no hay receta prendida, no hay pomadita mágica. Y las necesidades y la lista de cosas por hacer es gigantesca y los recursos son limitados y esa es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos que no solamente se trate de la prestación de servicios en un marco clientelar? Porque sabemos ya que la hipótesis es que nunca va a ser suficiente, ¿cierto? Como sabemos que nunca va a ser suficiente, no distribuyamos servicios, que es nuestro trabajo, digamos, en un marco clientelar, satisfaciendo de manera individual, sino que ¿cómo hacemos que los grupos intermedios puedan participar de manera activa? Eso mismo hay que hacer con la sociedad, invitarlos a ser parte del mundo decisorio, del mundo público, y que la gente comprenda y se haga parte. Y en ese sentido creo que eso puede ser un control grande respecto de las expectativas. En términos muy concretos, las cápsulas, no me gustan, no toquen falta para que las personas comprendan desde la salud financiera hasta las prioridades que se van a tomar por parte de este nuevo municipio. ¿Tú sientes que hasta ahora el municipio ha sido eso, un prestador de servicios, o el gestor de un sistema clientelar, fundamentalmente? No solo lo pienso, sino que estoy convencida de aquello. No porque tengo una opinión caprichosa, digamos, sino más bien porque es mi experiencia vivencial con la respuesta que tienen los 12 sectores de Viña del Más. Independiente del ingreso o del nivel de vulnerabilidad que tengan las personas con las que yo he compartido, hay un relato común. Y ese relato común, de manera generalizada, es una prestación de servicios altamente clientelar. Desde personas que han tenido muchas lucas y han querido hacer proyectos porque les interesa el bienestar, quizás, y aportar en el ecosistema económico con el mundo privado, y yo me he juntado mucho también, teníamos tal proyecto, Macarena lo presentamos y quedó en la oficina de parte. Porque si es que no tengo un hábito clientelar de llamar, si es que no tienes el número correcto, si es que no conoces a la persona determinada para poder generar una política pública, eso no pasa a los conductos regulares. Macarena, la actual administración que lidera a Virginia Reginato ha sido puesta en cuestión por varios temas, pero entre ellos el alto endeudamiento del municipio y la falta de transparencia respecto al pago de sueldos, entre otros temas, ¿no? Tú has dicho que uno de tus primeros focos va a estar en realizar una auditoría para conocer el real estado de la finanza. ¿Dónde va a estar puesto el foco investigativo? ¿Y cuáles van a ser las medidas pendientes a disminuir esta deuda y levantar la comuna desde ese punto de vista? Ver cómo se está dando el desempeño de esa unidad administrativa, si es que está muy recargada, que generalmente lo que hacen los municipios es recargar de trabajo para que no tengan la posibilidad de generar auditorías internas, desactivar, generar un equipo determinado para que pueda entregarnos, digamos, luces rápidas o antecedentes más bien rápidos e internos de cierto funcionamiento y gestión financiera. Y por otro lado, también tenemos que tener rápidamente las conversaciones. Yo esta semana voy a juntarme con la Contraloría Nacional de la República, con la Contraloría Regional también, y ahí solicitar ciertas acciones, digamos, también comprendiendo que hay 345 municipios que están en proceso de instalación. Pero de todas maneras hay diferentes acciones. ¿Y qué es lo que esperamos encontrar? No solamente cómo están mal imputadas las cuentas. Lo que tenemos que buscar ahí es cuál modelo de gestión, que bueno, pongámosle ese nombre, porque no hay un modelo de gestión, no existe. Digamos, ni siquiera el reglamento del ordenamiento interno del municipio da cuenta de la realidad de funcionamiento actual. O sea, básicamente no hay ningún tipo de modelo, puro capricho en el funcionamiento y la sostenibilidad de un municipio, gracias a diferentes funcionarios y funcionarias que tienen vocación pública, pero qué bueno que existen, porque hay algunos que, digamos, no sé cómo funciona muchas veces, yo me llevo muchas sorpresas y entender cómo se está generando lo yo. Y eso tiene que ver con prácticas de gestión determinada. Y una vez identificada, corregirla. Precisamente te iba a preguntar por los funcionarios, porque ha salido en la prensa que precisamente hay un poco de miedo de parte de los funcionarios, ¿cierto? Que este cambio de administración, digamos, vaya a significar una razia, vaya a significar muchos despidos de funcionarios que vienen hace mucho tiempo. ¿Esa es la forma de salir del endeudamiento? Nosotros vamos a llegar con un equipo muy técnico, muy determinado, altamente capacitado, y doy esas expectativas porque de verdad que me he preocupado de que sea así, para generar un periodo de traspaso, un periodo de instalación. Identificamos cargos de desempeño claves, ejecutamos los diagnósticos, mientras además hay un equipo que permite seguir con las funciones naturales del municipio, porque no vamos a llegar a pasar, a parar, digamos, su funcionamiento. Entonces, esas dos grandes tareas, y en un periodo esperamos de seis a siete meses poder tener los diagnósticos. Entonces, tranquilidad, que aquí va a haber un proceso objetivo. Aquí no vamos a llegar encaprichadamente a desvincular a nadie. Cada vez que se desvincule una persona va a ser con un acto administrativo justificado, conforme le exige la ley. Sí, para hacernos cargo desde el derecho, a partir desde allí. Y en segundo lugar, objetivamente respaldado, porque aquí o hay una triple contratación, o hay una contratación injustificada de acuerdo a los desempeños necesarios de cada unidad administrativa, pero va a ser un proceso arreglado. ¿Cuáles van a ser tus principales medidas en los primeros meses de gestión en orden a ayudar precisamente a esta población más vulnerable de la comuna, esta población que no vemos cuando venimos a la playa desde Santiago, que está escondida en los cerros? ¿Cuáles son esas medidas? Por una parte, para mejorar la calidad de vida de esas personas, pero por otra parte también para pensar en la regularización alguna vez de esos campamentos que crecen y crecen. El inmediato plazo, por ponerle un nombre, es que hay una situación de hambre importante. Aquí hay probablemente de 100 a 150 ollas comunes. Yo siempre hablo desde la 82, que fue la capacidad que yo tuve para conocer, hasta 200 que algunas personas me han comentado que yo no he podido visitar. Estas ollas o comedores solidarios funcionan gracias a la buena voluntad de muchas personas. Entonces, ¿cómo hacemos que no sea solo buena voluntad, sino tener un sentido de responsabilidad para generar una cadena de abastecimiento permanente? Y que esas personas sepan que van a contar con raciones para repartir los 118, 340, 600, raciones de alimento que reparten cada semana. Y por otro lado, lo que tú hablas, Karen, de los campamentos. Creo que hoy día el problema es súper estructural porque el Estado de Chile no se ha hecho cargo de tener políticas de vivienda para poder obtener barrios y casas en términos de justos y adecuados, como es lo que señala nuestros tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile. Creo que ese es un problema. No hay ni siquiera un derecho a la vivienda a rango constitucional. Entonces, creo que el desafío es súper estructural. Comienza desde allí, desde la iluminación de que la vivienda es un derecho humano. Entonces, hay que hacer un trabajo que esto comienza con la identificación de un catastro personal de campamento. Ya nos hemos puesto en contacto de manera muy generosa con algunas organizaciones privadas que tienen ya datos, pero tenemos que actualizar nuestro catastro del 2002 porque eso no es un instrumento suficiente para llevar a cabo política pública. Lo primero es tener un buen instrumento y en ese sentido hay que tener dos líneas de trabajo. Una, cómo avanzar en la regularización de los terrenos y por otra línea separada o por cuerda separada todo el proceso social. ¿Qué personas vivan allí? ¿Tienen capacidad de llegamiento? ¿Son población migrante o no? Porque eso distingue sobre las prácticas de vida interior del campamento. Y eso, ¿qué nos permite? Que nos instalen ahí focos de micro o narcotráfico, que no avance la delincuencia, cómo tener programas o incentivar programas de crianza protegida, de deporte. Se nos fue el tiempo volando para variar porque siempre pasa lo mismo. Me quedé con un montón de preguntas y me van a retar, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que se ha convertido también en un grave problema, sobre todo en los sectores más vulnerables, balacera, narcotráfico, etcétera, etcétera, portonazo, encerrona, y bueno, ya se me olvidan todos los términos que han surgido en los últimos años. Un poquito como tomando el ejemplo de Santiago muchas veces, ¿cierto? Que uno lo veía tan lejano y bueno, y se instala también acá. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? ¿Cómo se puede mejorar esa situación desde el municipio? Yo y este proyecto nos vamos a enfocar en tomar decisiones en base a conocimientos científicamente afianzados y por supuesto experiencias de éxito porque si seguimos replicando lo que no sirve, para mí no tiene sentido. Replicar lo que no sirve, para mí no tiene sentido, ¿sí? Porque no funciona, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado? Y ahí son varias líneas conjuntas. Nuevamente, aquí no hay solamente una línea que nos exprese la pomadita mágica de cómo se resuelven estos problemas porque la seguridad es un fenómeno tremendo. ¿Y desde dónde nos paramos nosotros? Desde la seguridad humana porque consideramos que la seguridad es un derecho. No es una buena circunstancia, una buena casualidad, es un derecho que te permite llevar adelante tu vida y llevar adelante otro tipo de derechos. Es la base. Entonces, tiene que haber perspectiva situacional. Con esto me refiero a las cámaras de seguridad, el mejoramiento del espacio público, drones, coordinación mejorada con carabineros y policías, por supuesto que sí. Eso no tiene, tiene que hacerse de hecho mejor con una estrategia. ¿En dónde nos enfoquemos? Porque hoy día esa estrategia no existe. Incluyendo la ley del 2016, tenemos que hacerlo y trabajar todos a una por la seguridad. Pero por otro lado, está lo que hay más impactado en términos mundiales respecto a la seguridad que tiene que ver con meterte directamente en el territorio, con programas de crianza protegida, con deporte ultranza, no solo deporte físico, sino que también cómo podría funcionar, no sé, una escuela de e-gamers en niños y niñas para que se motiven en algún tipo de disciplina. Margarita, te quiero dar las gracias. Bueno, siempre el tiempo se nos hace corto, pero en esta ocasión fue más corto porque de verdad hay mucho que hablar de lo que pasa en niñas. De hecho, me van a matar porque querían que te preguntara si viene Dua Lipa y Chayán junto al festival. Yo dije, bueno, primero hay que saber si es que hay festival en el 2022 porque con la pandemia no se sabe nada. Si es que no hay un consenso científico y no estoy hablando precisamente del ministro de Salud, digamos, estoy hablando de un consenso científico de tomas de decisiones bajo la lógica, bajo la experiencia científica, bajo un método científico, con valores objetivos, creo que se puede llevar adelante y esa es la base. El que se puede llevar adelante me gustaría que fuese un proceso colectivizado, creo que hay mucho que tienen que decir las viñamarinas y viñamarinas de ciertos rasgos culturales que se han perdido. El festival tiene un componente político y cultural importantísimo. Yo les invito a revisarlo, no solamente se trata del cantante o del show de turno, sino que también tiene un componente político muy importante. Muchas gracias, Macarena, nuevamente por tu generosidad, por tu tiempo y bueno, esperemos a ver cómo llega esta instalación y estos primeros meses que van a ser bien intensos. Pues muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo nos vemos en dos semanas más. Excelente, nos vemos entonces.